Con más de 25 años en la música, representando y poniendo en alto nuestro merengue, él es un artista que se ha dado a conocer por su calidad en el trabajo y la música. Para nosotros es un placer estar acompañado de Héctor Acosta, el torito, que te has caracterizado en los últimos años por estar relacionado a movimientos sociales y demás. Y nuestra entrevista la queremos iniciar en este día, hablando de este movimiento que tendrás este próximo sábado, de No al Pago a la Reinscripción. Háblame de eso, Torito. Bueno, primero darles las gracias a ustedes por darme esta maravillosa oportunidad a la gente de Cachicha, que tanto apoyo le brindan a mi carrera y a todo lo que hacemos. Muchas gracias de corazón. Bueno, lo del sábado 10, a las 10 de la mañana en el monumento, aparte de que alguna gente lo llama protesta, yo no lo llamaría así, sino una especie de reclamo y de levantar la voz a los que no tienen voz, de expresarse sobre los abusos que cometen los colegios y las universidades también de nuestro país, con el pago de la reinscripción. Esa es una sola de las demandas, pero es la que más se ve y es la que más sufren los padres de los hijos que están estudiando en los colegios y en las universidades, porque no entiendo la razón de si tú estás estudiando en un colegio o en una universidad cualquiera y te quedas ahí a estudiar o ya tienes tres años, ¿por qué tú tienes que pagar reinscripción? Si ya tú estás ahí, si tienen tu acta de nacimiento, si tienen tus cédulas, si tienen tu número de teléfono hasta de la abuela, o sea, ¿por qué eso? Y esa es una de las tantas barbaridades que están cometiendo los colegios y las universidades de nuestro país y nadie dice nada. Entonces, me motivé porque yo soy padre y yo también tengo hijos que están en el colegio, pero yo soy uno solo, pero la mayoría de los dominicanos que son los que pagan ese abuso, alguien tiene que salir a defenderlo y alguien tiene que dar la voz de alerta para que ellos se motiven y se unan y reclamen de que esa ley que está en el Congreso ya, que está en comisión y se va a dar a conocer, se va a abrir el debate en la próxima legislatura del Congreso, pues los legisladores tengan un poquito de conciencia, porque ellos tienen hijos también, y entiendan de que eso hay que quitarlo, de que de una vez y por todas, este país debe dar un ejemplo de que los padres no trabajan atracando ni asaltando bancos, nada de eso, sino que con el sudor de su frente. Entonces, hay que respetarle esa forma como se ganan el dinero, que heterican el peso para que les rinda, pero los colegios y las universidades no entienden eso. Y el dominicano, en sí, puede tratar de darle a sus hijos una mejor calidad en cuanto a la educación, hace el esfuerzo de pagar una colegiatura y que al fin y al cabo vengan a querer sacarles dinero, sea como sea, a la sociedad dominicana, porque expresas que no tan solo es el pago de la reinscripción, sino que también hay más casos, hay más situaciones que presentan los colegios, que también afecta a la sociedad dominicana. Claro que sí. Por ejemplo, mucha gente me dice, bueno, si tú no puedes pagar el colegio, mándalo para las escuelas públicas. Ojalá yo. Pero en este país nos concentramos en construir cuatro paredes para una escuela pública, pero no está dotada de nada. O sea, tiene silla, cuatro paredes, una pizarra y ya. El profesor dando clases. O sea, no están adaptadas a la tecnología como tienen, hay que reconocerlo, la mayoría de los colegios, que ya no hay que llevar mascotas y esas cosas, sino que tienen su tableta, etcétera, etcétera. Pero lo más, lo más penoso de todo esto es que aparte de la reinscripción, hay otros elementos que yo no entiendo. Que han querido hacer de la educación un negocio. Yo quisiera que me lo expliquen en cualquier idioma, pero sobre todo en el español, que es el que yo hablo. ¿Por qué cambiar los libros todos los años? Si te van a decir lo mismo. Solamente le cambian la carátula y el lugar donde lo venden, porque ese es otro negocio. Tú te harta de buscar los libros en toda la librería y tú vas al colegio, yo le encontré el libro, no sé dónde lo venden. Y te mandan derechito, donde venden los libros y ahí están, todo en fila, porque tienen ese mecanismo también. Entonces, si tú me dijeras que ese libro que están cambiando este año, me dice que dos y dos son cinco. Entonces yo digo, ah, que la cosa ha cambiado. Ya la matemática dos y dos no son cuatro, sino que el próximo libro van a ser cinco. Dos y dos, cinco. Entonces, yo ahí me retiro y doy la razón a ellos, pero no entiendo el por qué. ¿Por qué mandar a los hijos una excursión y cobrarles mil pesos, mil quinientos, qué sé yo, lo que sea? Y tus niños van oyendo música que no son apta para las edades de ellos. Cuando tú vienes, cuando vienen de allá para acá, los padres le preguntan a los niños, dime, ¿qué aprendiste en tal parte? No te saben decir. O sea, ellos no se preocupan por eso. Ellos se preocupan por la entrada que les dejan esa excursión. Y aparte de eso, si tú no vas, eso va a contar para rebajarte unos cuantos puntos de los exámenes. O te ponen un trabajo, te asignan un trabajo en base al supuesto viaje. Entonces, es una cosa terrible lo que está pasando. Lo que vamos a hacer se va a basar básicamente en el testimonio. Porque nosotros, tal vez en los que estemos aquí, sabemos dos o tres cosas de los colegios y lo estamos diciendo. Pero las madres, que son las que llevan la carga de llevar a las niñas y que le mandan los papelitos, las excursiones y otras cosas, saben muchas cosas de los colegios y las universidades que yo espero en Dios que se motiven ese día y se lo digan al país. ¿Cómo ha sentido el apoyo de la gente a través de las redes sociales? Genial. Algo que me llena de mucho orgullo y mucha satisfacción porque los comentarios 98.9% son positivos. Y eso no soy yo que lo digo, sino todo el mundo tiene mi cuenta. El Torito 33 pueden entrar y ven los comentarios de la gente. De que por fin salió una voz, de que por fin esos abusadores, de que por fin esto, vamos para allá, te vamos a apoyar. Porque tenían la necesidad de que alguien sacara la cabeza. Porque ellos se han, ellos han creado una idea en la comunidad, en la familia, de que ellos son poderosos. Que son un medio difícil de entrarle. Y lo que ellos no entienden es que poderoso solamente es Dios. ¿Quiénes son ellos? Ellos podrán ser ricos y abusadores. Eso sí yo lo entiendo. Pero poderoso, Dios nada más. ¿Quiénes son ellos? Los del colegio y la universidad. La universidad del Ministerio de Educación. Se ha manifestado que ha dicho algo. Esos son sordos, ciegos y mudos. ¿No has recibido ningún tipo de... Porque a eso yo le he mandado mensajes directos y mensajes abiertos. Y se hacen lo loco. Porque yo supongo que algunos de ellos deben tener colegio también. Sí. Y tienen eso como una pantalla. Pero los primeros que debieron de sacar la cara y apoyar esto, fueran ellos. Un hombre que merece mucho respeto para mí, el señor Navarro. Y todos los que trabajan ahí. Y ninguno se ha manifestado. Sin embargo, tres, cuatro años atrás, yo vi informaciones de que los colegios no tenían la orden de aumentar las tarifas ni de cobrar la inscripción. Pero eso quedó en el olvido. Y no han vuelto a hablar de eso. Y yo voy a seguir hablando de esto hasta que logremos el objetivo. Ahora, si en este país dos legisladores no legislan a favor de la mayoría, de los humildes, de la gente que votó por ellos o que ellos le dieron su chelito para que votaran por ellos y lo hicieran líderes, entonces yo me quito. Y al país, que siga su rumbo. Así es. Has prácticamente, te has involucrado en varios temas del ámbito social. Te hemos visto ya no tan solo en esta marcha, sino también en diferentes protestas en años anteriores defendiendo a la población. ¿Entiendes tú que hace falta gente que haga este tipo de iniciativa? No hay gente valiente en el país que pueda realizar este tipo de manifestaciones. ¿Te ha dado resultado eso? A mí sí, porque yo la hago por satisfacción personal y en ara de levantar una voz por la gente que no tiene voz. Tú puedes estar seguro que toda la gente que está viendo esta entrevista quisiera estar aquí sentado y decir 10 o 12 cosas más de las que yo estoy diciendo. Pero no tienen un micrófono. Sí, de gachicha, una cámara, para ellos poderse expresar. Por esa gente es que yo me manifiesto y pongo en juego mi carrera, tal vez mi integridad, mi familia. Pero yo soy un ser humano, yo soy artista en el escenario, pero cuando bajo de ahí, yo tengo que pagar la inscripción de colegio. Yo tengo que comprar un uniforme a los niños, tengo que darle de comer. O sea, entonces yo siento el sentir de los más humildes y por eso yo me la juego por ellos y me la jugaré siempre hasta que un día me saquen del medio, hagan lo que sea conmigo. Pero mientras tanto, mientras yo tenga voz, lo voy a seguir haciendo. Todos estos movimientos no tienen un trasfondo, no tienen una finalidad para ti. ¿Estás buscando algo en especial? No. Que se resuelvan los problemas, los abusos. Este es un país, este es un país que ha sufrido constantemente los embates de los ricos, de los que se hacen ricos a cotillas del pueblo. Y sabiendo que hay un pueblo que está sufriendo, a ellos le da trepito. No dejan que se desangre el pueblo por no ayudarlo. Porque esas cosas que yo estoy reclamando, debieran reclamarlo ellos, los que se dicen poderosos. Y entonces entiendes tú que quizás en vez de ser, tienes muchos años siendo artista, pero sé que te han tocado mucho este tema y te lo han preguntado mucho. ¿No harías tú más dentro quizás de una condición, vamos a decirle, política? ¿O en el gobierno? Porque sabemos que has tratado de aspirar a ciertos cargos y bueno, obviamente no has podido pasar. ¿Qué entiendes tú? ¿Qué puedes hacer más desde artista ahora o vas a entonces aspirar en algún momento? Este tipo de cosas, aunque tengo que admitir que tú no puedes decir que de esa agua tú no vas a beber porque te pueden dar un galón. Pero este tipo de actividad que yo estoy realizando me han dado a entender y me han dado la razón de que nuestra política está muy contaminada y de que la gente no cree en políticos. Entonces yo no quisiera que la gente me vea de esa forma. Por eso yo dije que en esa marcha, en ese encuentro que vamos a hacer el sábado, yo no quiero ni consigna, no quiero logos de partido político de ninguno, no quiero que la gente vocifere cosas irrespetuosas, nada. Esa va a ser una actividad para la familia, que vaya en pantalones cortos, en chancletas, con gorra, porque vamos a caminar y a dar testimonio por algo que es real, verídico y que nos toca a diario vivirlo en cada uno de los centros que nuestros hijos están recibiendo clase. Ese es mi único llamado que yo hago y la única forma que yo tengo de expresarme es haciendo este tipo de cosas, de convocatorias, pero con respeto. No queda ofensa para nadie y esto no es en contra de nadie personal, de personas físicas. Esto es en contra de una causa que los dominicanos la están viviendo a diario. ¿Cuál sería la temática entonces de esta actividad, de este próximo sábado? ¿Qué va a encontrar la gente ahí? ¿Qué va a hacer? Bueno, nos vamos a reunir en el monumento. Como el país está harto de marcha, esto es una marcha, marcha y marcha y marcha y no hay resultado. Tenemos, no hay que mencionar, pero tenemos ya muchos ejemplos de marcha, cambian el patrón. Hay que cambiar. Entonces nosotros vamos a dar una vuelta, una cuadra, qué sé yo, tres cuadras, saliendo del monumento y volvemos al monumento donde habrá una tarima con micrófono donde yo voy a hablar, va a hablar el diputado que introdujo la ley para que quiten eso de la reincripción y otras cosas. Pero lo más importante y lo que yo quiero que la prensa que va a estar ahí cubriendo esos enfoques es en el testimonio de los padres. Ellos son los que saben lo que está pasando, lo que viven sus hijos, lo que le cobran, los papelitos que le mandan a cada rato. Eso yo creo que va a ser lo más determinante y lo que yo quiero que los amigos nuestros legisladores del país le pongan el oído para que cuando presenten esa ley, en esta próxima legislatura, ellos tengan conciencia de que los padres le hablaron con el corazón de una situación que está pasando hace muchos años y que nadie se atrevía a desempolvarla. Ojalá ellos puedan hacer esto realidad. Excelente, pues vamos entonces ya a cambiar un poquitico de tema, ¿verdad? Vamos inclusive a, vamos a dar un traguito para, para verdad que sí, salud. Salud. Vamos a hablar acerca entonces ahora de tu carrera, de todo lo que está pasando.